Me tomas o dejas Me daña tu juego insensible Y ruego que quieras hablar Mas nada me dices Mis manos hoy tiemblan Y muerdo palabras que solo te piden Que cambies la espera De amor imposible Tú que encuentras en mi calor Tú que tomas de mi lo mejor Tú escúchame por favor Silencio su amor No rompas mi corazón No, no Amor que trasciendes Horarios de estrellas Por mágicas sendas Por mágicas sendas Amor insensible Escucha y no olvides Escucha y no olvides Tú que encuentras en mi calor Tú que tomas de mi lo mejor Tú Escúchame por favor Silencio su amor 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!